Es un poco que queremos, estamos trabajando hace años que venimos para poder recuperar una manzana donde vamos a destinar casi 28 lotes para aquella gente que no puede acceder a la tierra. Es un trabajo articulado de la comuna con el área social, tratando de gestionar, en este caso, darle infraestructura a un espacio donde vamos a traer a la gente, que se sientan lo más cómodos, que vean que ese espacio donde van a venir a construir, se lo apropien y que les guste. Así que bueno, estamos por esa senda, una gestión a través del plan Incluir de la provincia de Santa Fe, que ha volcado los recursos necesarios para la gente que menos tiene. Así que bueno, estamos en un avance del 60% de la obra, casi 3 cuadras del mismo, así que... Son 3 cuadras de cordón cuneta. Que llevamos hechos, en total son 4 cuadras que vamos a generar acá, no solamente de cordón cuneta, sino de alteo y ripío. ¿Ambas manos? Todas, todos los que hay alrededor. Por eso te digo, te das cuenta que las calles se han ensanchado, que le vamos a traer el nivel que necesita para que después el escurrimiento pluvial sea lo más ágil para que no sufran la inclemencia y el tiempo. Esto es un abordaje que venimos haciendo también con la gente de arquitectura de la comuna, para que aquellos que vienen a construir su vivienda, que son aquellos que realmente son trabajadores informales, que no llegan a cumplir requisitos para poder ficar. Nosotros tratando de acompañar el desarrollo de cada una de las familias para que tenga una vivienda digna. Desde la comuna aporta lo que pueda para que, bueno, tratar de reivindicarle un poco la dignidad a aquella gente que, bueno, que labura todos los días y que lamentablemente a veces no puede llegar. Daniel, ¿de cuánto es la inversión de cordón cuneta? ¿Cuánto es lo que la provincia va a girar? Bueno, nosotros tenemos, han bajado un 60% de la obra, que estamos hablando acerca de 5 millones de pesos. Así que veamos que calculo que 9 millones de pesos va a estar llevando todo lo que es la obra de cordón cuneta. Esos fondos que nos gira la provincia para poder ejecutar la obra. Así que, bueno, eso nos pone tranquilos que, bueno, es un trabajo articulado entre también la provincia y todo lo que venimos generando. Y la manzana es de la manzana en la que se van a construir las unidades habitacionales, es de la comuna. La manzana, a través de las gestiones que venimos haciendo en un par de años, ya es patrimonio de la comuna donde después va a ser cedida una vez que se levanten sus viviendas, se les va a ceder la escritura para que, una vez por todas, sean propios de ellos y que, bueno, tengan su escritura y se apropien como tal. Es decir que las familias que habitan esta manzana no tienen todavía escritura. No, no. Hay los que están ahora, tienen escritura. Las otras 28 no tienen, está regulado. Nosotros ya hemos sacado a favor de la comuna las escrituras. Así que, bueno, cuando empecemos a profundizar el tema de ejecución de vivienda, se le va a ir cediendo a cada uno de los propietarios. ¿Y estas viviendas las construye cada vecino o van a gestionar ante la provincia algún plan básico para comenzar con alguna ayuda? Nosotros ya hemos gestionado otra vez, hicimos muchísimos intentos de gestiones sobre erradicación de viviendas precarias. El último que hicimos fueron por 20 unidades, más allá que no alcanza porque son 28. También trabajar con aquellos que puedan, que no estén incluidos dentro de esa posibilidad porque también hay prioridades para las familias. Acompañarlo para que pueda llegar al buen puerto y tener su propia vivienda.